Que los días te vi, que los días te vi, que los días te vi, que los días cubriendo hasta el año que sí. Que los días te vi, 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 que los días cubriendo hasta el año que sí. ¡Vamos a darle para que relajes, bote movimiento y muéveme en tu cuerpo! ¡Vamos a darle para que relajes, bote movimiento y muéveme en tu cuerpo! ¡Vamos todo el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo, ¿verdad? ¡Vamos todo el mundo que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo, ¿verdad? ¡Abajo! ¡Vamos pa' abajo! ¡Vamos pa' arriba! ¡Vamos pa' arriba! ¡De nuevo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos pa' abajo! ¡Vamos pa' abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ahora todo el mundo así! ¡A bailar! 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 ¡ Mueve por este movimiento y muéveme tu cuerpo Vamos a todo el mundo que la chica está gritando Ella quiere que le empujan en su cuerpo en la mano Vamos a todo el mundo que la chica está gritando Ella quiere que le empujan en su cuerpo en la mano